La Asamblea Andalucía de Izquierda Unida La Asamblea Andalucía de Izquierda Unida es un momento muy importante para las militantes y los militantes de Izquierda Unida. Nos corresponde tejer la estrategia de los próximos cuatro años que tiene que pasar necesariamente por construir una organización más fuerte que empiece a dar la batalla contra la hegemonía neoliberal y que le corresponde también en estos próximos cuatro años construir poder popular, poder popular frente al capitalismo, poder popular frente al Partido Popular con sus políticas neoliberales que nos quieren llevar a tener más dolor y sufrimiento. Y en definitiva Izquierda Unida de Andalucía se va a construir una alternativa real de poder, una alternativa que va a dar soluciones como lo estamos haciendo ahora en este periodo de co-gobierno pero que con más poder y con más movilización en la calle pues seremos invencibles. Ese es nuestro objetivo y para eso nos hemos reunido estos tres días en Sevilla para de manera colectiva decidir cómo, cuándo y quiénes vamos a ser quienes llevemos esa tarea adelante. Vamos caminando, aquí se respira lucha, vamos caminando, yo canto porque se escucha, no puedes comprar mi vida.